Este es un flash informativo de ITV Canal 28. El personal del hospital local y promotores de salud recibieron una capacitación sobre el programa Incluir Salud. Como venimos haciendo durante todas las semanas, distintos tipos de capacitaciones, en este caso tenemos invitada a la doctora Dalila Bull, que es la directora del programa Incluir Salud, que es una cobertura social que brinda el ministerio, que brinda la provincia, a todas las personas que no tienen otro tipo de obra social. Entonces, esa persona que no tiene otro tipo de obra social está cubierta a través del programa Incluir Salud. La doctora Dalila Bull vino hoy justamente a capacitar, a brindar, a poder mejorar las prestaciones que se brindan desde el hospital, desde los centros de salud, a las personas. Tenemos invitados a todos los promotores de salud, a los médicos de área, programática, también está la gente del municipio, que a través de estas personas que son pensionadas puedan recibir mejor esta cobertura. En realidad es, por ejemplo, nosotros dentro del hospital tenemos una farmacia que es desde el Ministerio de Salud Pública, donde contamos con ciertas medicaciones que se usan a diario, como antibióticos, antiinflamatorios, antipertensivos. Después distintos programas que cubren otro tipo de medicación más específica, donde, por ejemplo, el programa Incluir Salud va a cubrir medicamentos caros, que dentro de la farmacia del hospital no están, porque no los vamos a comprar porque son medicamentos caros. Inclusive hay pacientes con hemofilia que llevan un tipo de ampolla muy cara que valen 7.000 pesos. Eso nosotros dentro de la farmacia del hospital no contamos con ese tipo de medicación. Entonces, a través de este programa, todas estas personas que no tienen otro tipo de cobertura están cubiertas a través del Incluir Salud. Lo mismo, pacientes de Incluir Salud que necesitan sillas de ruedas, que necesitan algún tipo de cirugía específica, necesitan audífonos, están cubiertos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.